Música Hola que tal amigos como estan? Este es un video mas de su amigo el tamolipequero El dia de hoy me encuentro aqui en el paseo Santa Lucía Acompáñenme en esta aventura estoy seguro que les va a encantar Sobre todo vivir esta experiencia junto conmigo Fíjense que padre el paseo Lancha en lo que es el paseo Santa Lucía Y pues bueno esta es una aventura que sin duda deben de hacer cuando vengan a este lugar Nosotros tambien quisiéramos haberla intentado pero la fila esta como de aqui a dos cuadras Yo si les recordaria que se aventaran la vuelta con tiempo Para que puedan apreciar lo que es este paseo por el canal de Santa Lucía Y pues bueno aprovechar y vivir esta experiencia aun mas al maximo Es una experiencia unica que se encuentra en Monterrey Nuevo León Y pues bueno ahorita vamos a continuar este recorrido En este bonito lugar en el que cientos de familias se reunen e disfrutan Y sobre todo viven un rato pues sumamente agradable en compañia de su familia, de sus hijos Y pues bueno viven este recorrido de lo mas fenomenal Venir a paseo en Santa Lucía Pues algo que las familias pues costumbran aprovechar sobre todo esta experiencia Vienen, hacen fila y hacen el paseo en lo que es estas lanchas Y pues bueno ahorita vamos nosotros a recorrer lo que es el paseo Ya no alcanzamos boletos Tratamos nosotros de también hacer el paseo en lancha pero no pudimos Y ahorita vamos nosotros a hacer el recorrido, bueno poco el recorrido Por los laterales de lo que es el paseo Santa Lucía Y pues bueno aprovechar esta nochecita aquí en la zona de las montañas de Monterrey Nuevo León Así que padre amigos Vamos a hacer este recorrido amigos Por paseo Santa Lucía Para todos ustedes Y sobre todo que iban esta experiencia Junto con nosotros este paseo Santa Lucía de noche Y vamos a apreciar pues lo bonito que está Sobre todo esta parte de Monterrey Nuevo León Y pues bueno fíjense en el que cientos de familias Vienen a disfrutar este bonito lugar La verdad es que 100% recomendado amigos Que lo vengan a realizar Con sus familias Con sus hijos, con su pareja Y sobre todo pues bueno Fíjense lo bonito que está amigos la verdad Es todo una experiencia Fíjense que padre Vamos a hacer un poco de este recorrido Para todos ustedes Y sobre todo que disfruten Junto conmigo esta experiencia Que la verdad pues bueno está muy bonito Muy padre Y sobre todo Pero bueno Fíjense cientos de familias Pues están aquí reunidas Para disfrutar este paseo Santa Lucía Y sobre todo Pues disfrutar esta experiencia En este bonito rincón De Monterrey Nuevo León Fíjense amigos que padre La verdad es que Este es un atractivo De los más emblemáticos Que tiene Nuevo León Sobre todo en el que Las familias pues bueno Vienen a disfrutar En comodidad Este pues paseo Y sobre todo pues disfrutan Esta experiencia Que sin lugar a dudas Pues bueno Es algo que se disfruta mucho En familia Y sobre todo pues bueno Les hace sentir Pues un momento bonito Agradable Sobre todo disfrutar Compañía De sus seres queridos Este recorrido Amigos La verdad es que Está muy bonito En este paseo Pues bueno También nos estamos Dando cuenta De estos patos Que están aquí Y pues La verdad es que Está Que padre Es que es un Ambiente Que les recomiendo Venir A visitar Cuando anden Acá por Nuevo León Sobre todo disfruten Junto Con Sus amistades Pareja O familia Esta aventura La verdad Que está Sumamente Bonita Y sobre todo Agradable Vamos a continuar En este recorrido Amigos Para que Todos ustedes Se den una idea De lo bonito Que está Esta zona De Nuevo León Y pues bueno Vamos a continuar En esta aventura Para que disfruten Junto conmigo Esta experiencia Fíjense amigos Lo bonito Que está La verdad Es que Sin duda Este es un Es un paseo Que si o si Debes de venir A realizar Cuando Tu vengas A esta parte De Monterrey Nuevo León Y pues bueno Fíjense Lo bonito Que está Amigos La verdad Es que Estoy Anonadado De lo Bonito Que está Y sobre todo Fíjense Que estoy Muy emocionado De lo bonito Que está Y sobre todo Pues bueno Esta experiencia Por la noche Que Sin lugar a dudas Pues bueno Debes de Venir Tu a conocer Y a disfrutar La verdad Fíjense amigos Este Es uno De los paseos En lancha Que les comentaba Y pues Fíjense Son guiados Sobre todo Las personas Aquí vienen Haciendo Este recorrido Y pues Esto es Lo emocionante De hacer El recorrido En Lo que es En lancha Que padre La verdad Está muy padre Esta experiencia Y sobre todo Pues bueno Venirla a disfrutar De noche Aún más Que padre La verdad Cuando vengan La verdad Vengan a disfrutar A disfrutar Y a disfrutar Eso es lo único Que yo les puedo Venir A recomendar Sobre todo Venir Conscientes De que Es un ambiente 100% Familiar Y estoy seguro Que Le va a volver A dar ganas Una vez que vienen A visitarlo De volver A venir Así que Pues bueno Vamos a A continuar Con el recorrido Sobre todo Pues bueno Para que Me sigan Acompañando En esta aventura Pues bueno amigos Seguimos en este Recorrido Que padre Que padre La verdad Amigos Que padre La verdad Amigos Que padre Que padre Que padre Mira Dice Réntame Miren La verdad Es que vamos A ver Si nos Contesta Este Número Y vamos A ver El recorrido También Por aquí A ver Que nos Dice El camarada En el Y ya está listo. Bueno amigos pues realizamos un video más Saluditos a todos muchas gracias por ver este video Y nos vemos en una aventura más saludos ¡Suscríbete!